Y para estas deliciosas recetas caribeñas necesitamos para el pan de banano escarchado, majar los bananos hasta formar un puré y medimos una taza. En la batidora agregamos la mantequilla, el azúcar y los huevos. Batimos un poco y luego incorporamos la vainilla y el puré de banano. Aparte cernimos la harina, el polvo diorneal, el bicarbonato y la sal. Agregamos los ingredientes secos a la batidora alternando con la natilla y por último agregamos el colorante. En una sartén colocamos la margarina, la natilla y el azúcar hasta que dore y espese ligeramente. Tajadeamos los bananos y colocamos encima del pan ya horneado. Agregamos el queso rallado y vertemos encima el escarchado. Llevamos de nuevo al horno hasta que dore y así tenemos una receta llena de sabores de limón. Y ahora les voy a dar los ingredientes del delicioso ponche cola de mono. Agregamos todos los ingredientes a la licuadora. Leche de coco, agua, ron y leche condensada. Licuamos sin el hielo, luego agregamos el hielo frappé y volvemos a licuar. Y así podemos disfrutar de ese delicioso ponche caribeño.